Estamos en el nuevo muelle de Lago Puelo, donde están trabajando ya en los últimos elementos a colocar para poder habilitar este sector tan necesitado desde hace mucho tiempo aquí, en el Parque Nacional Lago Puelo. Vemos como empleados de la empresa Isla Norte, de la cantera Isla Norte, están con uno de los equipos nuevos que han adquirido haciendo ya el relleno del material para la última parte de este muelle. En este momento están rellenando la última parte de las escaleras. La debería estar inaugurando en los próximos días, pero bueno, finalmente se espera el arribo del Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, para inaugurar finalmente estas obras que están terminando. Falta muy poco, vamos a ver si podemos hablar con los muchachos que están trabajando aquí en el lugar. Están tirando material. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, están terminando con las últimas veredas aquí en el sector del Muelle Nuevo. Concretamente, ¿qué es lo que están tirando en este momento? El hormigón para terminar el pedacito de vereda que faltaba y ya poner el resto de baranda. Ya lo que es luminaria estaría para colocar, las cadenas están, están todos preparados, todos listos. Este es el último paso. Bueno, se ahorra mucho tiempo con esto de tener la posibilidad de contar con el hormigón armado así, ¿no? Viene ya elaborado desde la planta. Claro. Solo resta volcarlo y darle nivel. Exactamente. Si no, de lo contrario, ¿qué hay que hacer? Prepararlo acá es otro trabajo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos hablar con el chofer del camión para que nos dé algunas características del material. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bueno, están terminando ya de la última tramo de la vereda, de aquí del muelle nuevo del lago Puelo. Cuéntenos, ¿qué material tiene acá? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo, cómo se trabaja? El agua prepara una planta, ya que tiene una planta computarizada. Hay una planta computarizada ahí en Isla Norte, en lago Puelo. Sí. Correcto. ¿Cuántos metros cúbicos puede transportar este camión? Nueve metros cúbicos. Nueve metros cúbicos. Y aquí, ¿cuántos han traído? Aquí trajimos nueve metros cúbicos. ¿Para terminar todo este pedazo de vereda? Para terminar el pedazo de vereda. ¿Y en una hora lo tienen hecho, prácticamente? En menos también. Hace 15 minutos estamos descargando y ya estamos perdiendo. ¿Y la ventaja de tener el material preparado? ¿Con qué se prepara? La prepara una máquina, una planta computarizada, que prepara todo justo, exacto. Y la ventaja de tener el camión que lo transporta, lo mete a compresar. Claro, esto. La máquina mezcla el cemento, la arena, el ritmo. El cemento, el agua, la tierra, la arena. ¿Y este camión es un camión especial para traerlo mezclándolo? Sí, es un camión especial que lo trae, lo viene matiendo hasta que llegue a descargar. ¿Cómo se llama el camión? Un mixer. Un mixer. Correcto, uno de los equipos nuevos que ha comprado Isla Norte. Exacto. ¿Y también estuvieron tirando cemento, pero para arriba, en el centro del Bolsón, en una obra? Para arriba, hasta el cuchillo. ¿Pero en el centro del Bolsón, en una obra nueva, con una elevadora? Tenemos una bomba para bombear para arriba. ¿Y se puede bombear este mismo cemento, así como lo tiran en la vereda? Exactamente, sí, sí, exactamente, sí, lo tiran con la bomba para arriba. ¿Cuántos metros para arriba? Hasta 60 metros tiran la bomba. O sea que si yo tengo que llenar una platea a 60 metros... A 60 metros de altura lo llenamos con la bomba. Y después el largo también. Bueno, y esto ya en poco ya está terminado. Ya estábamos terminando. Muy bien, muchas gracias, eh.